Diputada Presidente, honorables integrantes de la Junta Directiva, compañeros diputados y diputadas, buenas tardes. Quiero referirme al punto número tres del orden del día. Juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Para ello, me remito al artículo 251 que se refiere al Ministerio Público y leo tal como aparece el primer párrafo. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Una gran responsabilidad que va a tener el jefe o jefa de este ministerio. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. La pregunta es si actualmente este ministerio, su jefa, está cumpliendo con este mandato constitucional. Allí radica la oportunidad de oro que tiene la comisión postuladora para poder elegir al mejor profesional o a la mejor profesional. Pero ¿quiénes son los que tienen esa gran responsabilidad que hoy vamos a juramentar en este alto organismo del Estado? En el mismo artículo señala que esta comisión será integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside. Aquí le solicitamos, en nombre del pueblo, que hagan un excelente trabajo con transparencia. De tal manera, reitero, que podamos tener un fiscal o una fiscal de talla como los magistrados. ¿Y quiénes otros integran esta comisión para que el pueblo lo sepa? Constitucionalmente. Lo integran los decanos de las facultades de derecho o de ciencias jurídicas y sociales de las universidades del país. Si no mal estoy con las estadísticas, tenemos 14 universidades en el país. ¿Qué implicaría si todas tienen la facultad de derecho? Estarían integrando 14 profesionales, los decanos. Una alta responsabilidad. Y aquí les solicitamos, reitero, un nombre del pueblo a quien representamos en este alto organismo, que trabajen con alta ética profesional. Con la transparencia. Y luego, ¿quiénes otros integran? El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Son ellos los responsables de elegir a seis profesionales de alta calidad humana, de alta calidad profesional, de alta calidad de ciudadanos. Son ellos. Y ojalá que tuviesen ellos esa decisión, ese deseo de demostrar que aman al país, que aman la justicia, que aman la libertad, que aman la democracia. Porque este ministerio, tiene un ministerio público, tiene una gran importancia en el desarrollo de la justicia del país. Ellos tendrán en sus manos elegir a seis profesionales, tal como señala aquí en el artículo 251. Seis profesionales que trasladarán al señor presidente de la República. Y aquí, le hacemos también un llamado al presidente de la República, que elija entre esos seis al mejor profesional, no al que sea amigo, no al que sea amiga, no al que haga lo que él dice, o lo que él diga, sino que un profesional que sea vertical en la aplicación, vertical en la investigación, vertical en impartir justicia. Porque ellos son más de investigación. Entonces el presidente también juega un papel importante. Esto con la finalidad, presidenta, de que el pueblo sepa quiénes son los que van a elegir y quién es, al final, nombra al fiscal general. Por lo tanto, mi aporte es un análisis desde la Constitución Política de la República. Mi análisis es señalar la gran importancia que tienen las autoridades que hoy vamos a juramentar. Y la exigencia, como representante de este alto organismo, representantes, estamos exigiendo que en realidad hagan su trabajo. Y de este organismo, no esperen que haya presiones, sino que la presión será que su trabajo sea transparente, eficiente y eficaz. Gracias, presidenta y honorable pleno.